Ha culminado en la Gerencia Municipal de Urbanismo un proceso para el cambio de denominación de nuestras calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. De hecho, nos encontramos en una de las calles afectadas por ese cambio de denominación y que próximamente pasará a denominarse como Foro Romano. Hemos querido todos los grupos intervinientes respetar el proceso participativo abierto para el cambio de denominación de estas calles en el que han podido intervenir vecinos y vecinas de nuestra ciudad a través de los consejos de distrito y que finalmente culminó el Consejo del Movimiento Ciudadano que trasladó una propuesta a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta propuesta ha sido respetada por todos los grupos que hemos participado en esa votación eligiendo una de las opciones propuestas para cada calle. Tenemos cambios significativos, habrá una avenida del Flamenco, habrá otra avenida de la Letro, habrá también recuerdo para personas importantes en nuestra ciudad, siempre buscando la paridad entre hombres y mujeres, algo de lo que hasta ahora adolece nuestro callejero. Queremos que esta nueva situación sea comprendida por la ciudadanía. Sabemos, y no somos ingenuos, que es un proceso cultural, pero es un proceso cultural que tiene que empezar a transformarse hacia una cultura más democrática y sobre todo hacia la verdad, la justicia y la reparación.